Música Esta fue La axila no quiero ahora Música Bueno, hoy Voy a vivir una experiencia que nunca viví La verdad me da mucho miedo Miedo es la palabra? Es miedo Hoy me voy a depilar Me voy a sacar los pelitos Yo soy una persona medio lampiña, no tengo mucho pelo en todo el cuerpo Pero me voy a depilar las axilas Y las piernas Y estoy recontra cagado Porque me va a doler O sea, no hay manera que esto no duela Bueno, para eso estoy mi querido amigo Goggle Vamos a ver en el mapa Que me aparece lugares de depilación Yo me voy a fijar, acá tengo un par Depilife, no Ya veo afiches en las Lugones De Depilife, o sea, no quiero ir a ese Cristian Depilación Pero tiene solo una review No me interesa De las depilación 4.9, 115 No nos necesita Acá hay uno que me llamó la atención Que se llama Pelitos afuera Vamos a ver que tiene pelitos afuera para ofrecernos Criolipo... Criolipo... Cri... Criolipolisis Dos por dos mil Ojo Vamos a ver fotos A ver El lugar Tiene medio pinta de un pet shop Bueno, un par de productos ¿Quedaré como él? Me falta un par de músculos Bueno, más fotos del lugar Mucho video Bueno, te hacen algo de cejas Pelitos afuera Mirá estas máquinas Entonces vamos a ver las reviews Que es lo que nos compite Tienen buenas reviews Pero tiene algunas malas Yo me voy a centrar en estas Las balas Primera De Florencia Diegues Flori Indica que el lugar cierra a las 20 Cuando a las 19.25 ya están cerrados A lo que Pelitos afuera responde Tenía mal el reloj Otra De María Malvino Caro y mal servicio Para nada recomendable A lo que Pelitos afuera le responde Es fácil evaluar cuando no ten ningún conocimiento Pimba Te la mando a guardar Otra Bien atendido Lo dice Martín Eduardo García Doe Ok, es un chabón Bien, me gusta porque ya hay chabones Bien atendido Poco lugar Pelitos afuera le responde ¿Sos claustrofóbico? La próxima te atendemos en la rural Y tenemos esta que le puso Cuatro estrellas ¿Le gustó? A Glen y Gianina Rodríguez Pero le puso Me pareció que toman las precauzones En serias para el COVID Bien Bien, no nos queremos contagiar Me depilo con Diana Porque hay otra señora morocha Que me asesinó Me dejó hinchada Y súper adolorida Así que recomiendo el lugar Siempre y cuando sea con Diana Esperemos que me atienda Diana Por favor Bueno Decidido Es pelitos afuera Así que pelitos afuera Vamos a darte Otra oportunidad Hoy me pone particularmente muy nervioso Seguramente muchas mujeres que estén mirando esto Dirán Sos un pelotudo Pero bueno Me estoy yendo a depilar ¿Cómo es el combo que elegimos? Media pierna y axilas Media pierna y axilas Media pierna ¿Desde qué parte hasta qué parte es? Desde la rodilla Para abajo Hasta el talón ¿Listo? La parte más peluda de mi cuerpo ¿Cómo se pide eso? ¿Se pide por combo? Depende Porque a mi cabado no me van a hacer ¿Por qué no? ¿Por qué no existe? ¿El cabado masculino? No, pero... ¿Existe? Quizás podrías ir a depilarte Es una íntima Pero no... Pelano Eso se llama tira de cola ¿Tira de cola? Eso sí podías hacer Ok Siempre pensé que la tira de cola es como un... Bola de lomo Dispechorizo Tira de cola, ¿no? Estoy un poco nervioso porque duele, ¿no? Y algo te va a doler El primer tirón Prefiero que me digas que no Duele, ¿no? No Bueno Iremos por eso Llegamos a Pelitos Afuera Consultanos por WhatsApp 114 Esto Pelitos Afuera Y hay una chica Pero bueno Yo soy un chico Y me voy a depilar ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Muy bien ¿Querés ir pasando? Bueno ¿Vos me vas a depilar? Sí Bueno Estoy un poco nervioso Es normal ¿Me tratás como si me quisieras? Sí Siempre Siempre se trata así Me parece muy bien Porque nunca me depilé Duele Primera vez Con este sistema descartable Duele menos Me gusta que me digas eso Porque Laura Que es ella Sí No me dijo eso Me dijo que te va a doler No, ¿qué pasa? Este sistema descartable Es más líquido Es más suave Este Al ponértelo No vas a sentir Tanto el tirón Como el sistema español Que es más gruesa Ok Bueno Voy a confiar con nuestro nombre Andrea Esperemos que me atienda Diana Por favor Porque hay otra señora morocha Que me asesinó Me dejó hinchada Y súper adolorida Estoy un poco tocado ¿Qué deciste? ¿Las medias me las saco? Sí, por fin Y me quedo en remera Exacto De la manera que la madre Primero en la pierna Y después de la axila Me parece bien Porque la axila duele un poco más Para que vayas entrando en ambiente Ok Ok Una linda manera de decirme que sí Que duele Estoy bastante nervioso Por eso es que hablo mucho Suele pasar ¿Hace cuánto de pilas? Hace bastante años Fuiste de una, ¿eh? Viste, sí Si lo pensás Pero para, para, para Para un poquito Ahora Igual esto lo voy a poner acá Dale La dejás ahí Ya hablamos un poquito Que si querés Este es el lienzo Sí Que es lo que va a provocar Que no te doy la tanto Tenés cara de buena Pero yo siento que voy a putear ¿Putean? Putea tranqui Que ya no me hago cari ¿Putean acá? Para, no lo saques todavía Porque quiero saber un montón de cosas antes No, la mayoría cuando viene Está como vos Cuando es primera vez Pero después te das cuenta Que cuando doy el tirón No es como creías Tan doloroso ¿Vienen hombres? Sí Cada vez más, ¿no? Cada vez más Nacho, ya lo saco Porque no lo puedo dejar mucho Bueno, para, para ¿Vas a contar de alguna manera? ¿O vas a tirar? Uno, dos Y tiro Dale Dale Uno, dos Ay, ay, ay Pero Ah Ok No estuvo tan mal No estuvo tan mal Fue más el miedo Sí Que el otro fue el tirón Pero Están ahí Bueno Igual la vamos corriendo ¿Cuánto lleva todo este proceso? Es rapidísimo ¿Cuándo fue la primera vez Que te depilaste vos? ¿A qué edad? Yo tenía Oye Yo tenía 12 años 11, 12 años Ah, bueno ¿Hace cuánto está pelitos afuera? Y pelitos afuera Como 20 años ¿Vos hace cuánto trabajas? 7, 8 años Ah, bueno Bastante igual Sí Y antes También laburabas de esto En otro lado Siento que este Siento que este va a ser feo Ahí va vos, Nacho Ay, 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 ay Pero cada vez más chabones ¿Vieron? Cada vez más chabones ¿Y qué se hacen? Los hombres se hacen Hay algunos que se hacen todo O sea, lo que es Abdomen, pecho, espalda, axila Brazo, pierna ¿Cola? También tira de cola Glúteos ¿Cómo es ese? ¿Se acuestan, obviamente, culo para el norte? Sí ¿Vos tenés que abrirle un poquito? No, no, eso lo hacen ellos Se abren Hablando como hombre y como la mujer Cuando estira de cola Eso me ayuda Claro, se abren Y vos le Ese momento debe ser muy doloroso Lo que pasa es que ahí no hay mucho ¿No? Y aparte es más Es muy corto El lugar es más rápido Si hago un tiroso Lo saco Pero qué lindo que queda, ¿eh? ¿Viste? Queda re suave la piel Mmm, Dios 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 Dios, Dios Oh, llegó alguien Diana Diana Sí, la vimos en las reviews de Google Sí Hola, Diana Hola ¿Cómo estás? Oh ¿Cómo estás, Diana? Bien, vos como la otra cosa Y acá Tirando Siento que, ¿sabes qué? Debería ver acá ¿Qué? Almohadones con caras de alguien De gente odiosa Para que uno pueda pegarle peñas ¿Para que uno pueda pegarle peñas? ¿Darle, no? Sí ¿Cuando andas al tirón? Sí Esto sí, necesito de ver si me la puedes subir un poquito A ver Esta me la puso Aníbal Un tarotista que fui Para la envidia Para la envidia Así que No la puedes saber Tienes que dejar que se caiga suave Esa zona es dolorosa ¿Y eso? Esto es un aceite Para que te quede suavecito Bastante suavecito me quedó Lo que me descubrí es esto Un boleto Y andas a ver de dónde Ay, bueno Qué bien Vamos con la otra ¿No querés? Dale Bueno Están taladrando ahí Uy, este ya lo sentí Uno, dos Uy Esta fue Esta fue ¿Diana se está riendo de fondo? Es que un poco Tiene que gustar el dolor ajeno Teniendo un local así Te gusta ver a la gente sufrir Diana Sí Es un fetiche que tenés ahí ¿Ustedes vieron la película Virgen a los 40? Sí ¿Viste que le depilan el pecho? Sí Y ahí duele mucho, ¿no? Y ahí es diferente La axila no quiero, ¿no? ¿Y te gusta solo un lienzo Por pierna, digamos? No, eso depende de la cantidad Claro De bello Decir que él no tiene mucho Dentro de todo Y que soy bello Y que es bello Qué buena que estás real, ¿eh? Sí, la verdad es que sí Qué suerte que no me tocó Diana Porque ahí Con bronca me va a ser a Diana, ¿eh? Con la cuenta de dos Tres, tres, tres Mejor que la cuenta de tres Tres Ah, bueno Voy a poner un poquito de aceite Esa es la parte que más me gusta de todas El masajito con aceite Y, y Sí ¿Listo? Listo, Nacho Ah, y bueno Fase uno terminada No estuvo tan mal Duele Duele Sí, obvio Obvio Pero se la fue bancar Y mirá cómo me quedaron ¿Quién contesta los, los cosas de Google que me gusta? ¿Vos, Diana? Diana Ay, bueno, bueno, bueno Ya, sin filtro Ya estás más canchero acá en la axila Sí, bueno, vos Vimos un par de reviews en Google, Diana Que vos respondiste que me encantaron Sí Y queremos ir leyéndolas No sé si esto me conviene ahora Cuando me estoy depilando la axila ¿Querés que dé el tirón y después lo lees? Uno, dos, tres Y me gusta vos, Diana Que respondes todo Bien Y había una de una estrella que dice Indica que el lugar cierra 20 cuando Cuando a las 19.25 ya están cerrados Y vos no respondiste Tenía mal el reloj Bien No, tus respuestas, Diana Son espectaculares Caro y mal servicio Para nada recomendable Qué mala onda Pero vos, ¿qué pusiste? Es fácil evaluar cuando no tenés ningún conocimiento Y mal servicio Vos me estás tratando bárbaro ¿O no? Sí que les gusta torturar Y Diana que te ríe en el fondo Más aún Pero bueno Igual hay que aclarar que la de mal servicio no era yo ¿Quién era? Digamos un nombre Tenemos otra compañera Pero bueno, a veces es también la clienta que Y también el día, ¿no? Sí Por ahí tuviste mal día y... ¿Yo soy un buen cliente? Excelente Excelente Bueno, me gusta Se portó de bien Esta me pareció espectacular Tres estrellas igual bien Le puso Bien atendido, poco lugar ¿Y qué contesta Diana? ¿Sos claustrofórico? La próxima te atendemos en la rural ¿Qué más lugar quieren para esto? Claro, sí ¿Quién necesita? ¿Quién necesita? Una camilla y ya está Y la última Me gusta porque respondés todo La última igual tiene cuatro estrellas Que es bastante bien Me pareció que toma las precauciones En salas para el COVID Todas con barbijo Espectacular Me depilo con Diana ¿Por qué hay otra señora morocha Que me asesinó? No, no, soy yo Yo soy señorita Me dejó hinchada y súper dolorida Así que recomiendo el lugar Siempre y cuando me atienda Diana Porque la otra experiencia fue terrible Y no se lo recomiendo a nadie Y Diana que contestó Hola Glenny Gracias por tu opinión Esa señora estuvo a prueba Y ya no está más Bien Diana Lamento y pido perdón Por lo que sentiste Nos vemos Diana Yo recomiendo Porque no me está atendido Diana Te recomiendo que vengan con Andrea Sí Porque mirá ¿A vos Diana Se te ocurrió el nombre Pelitos afuera? A tu marido ¿A tu marido? ¿Lo depilaste era una vez? A tu mamá, Nacho ¿Sí? ¿Y qué dijo tu marido? ¿Se deja? ¿Y qué le depilaste? En principio practicaba con él ¿Y qué le depilaste? ¿Todo? Todo ¿La tira de cola también? Todo Ay Esa creo que nunca la voy a hacer Bueno ¿Ya? La tira de cola es lo que menos duele Laura Para vos es lo que menos duele Para nosotros, para mí Siento que es sensible la cola ¿No? No voy a probar igual No le voy a dar el gusto Y no creo que tampoco en el video Quieran verme a mí abriéndome el culo Todo eso No creo que sea muy lindo Para ver, la verdad ¿Listo? Ya que me quedaron unos Ay, bueno, Andrea Es que estoy practicando, Nacho No, no Conmigo no Y ahora le hacemos honor al nombre ¿Y? Pelitos Afuera Pelitos Afuera Me gusta Talquito Para la suavidad Gracias, Andrea ¿Listo? Ay, bueno Hermosa experiencia Gracias por recibirme pelitos afuera Los chicos la pasaron muy bien Yo, más o menos Dentro de todo creo que bien Y trajimos un regalito Porque este programa llama Otra oportunidad Para que lo cuelguen Acá Y que tengan nuestras cinco estrellas Porque había gente que les había puesto menos estrellas Y nos dejamos Estas cinco estrellas Ay, qué lindo Buenísimo Hago la entrega Muchas gracias Y la foto Gracias